Se conocieron los dos, por los lados de Pallara, uno levantó la voz y el otro dijo nada, se pusieron a luchar. No quedaba más remedio, mucuritas del yaguar, y las queseras del medio, se lanzaron lance en mano, repartieron semigritos, el catire comandando, el negro de primerito. Pero el catire lloró, porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto.